muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo Vir estamos en otro capítulo más bueno qué pedo contundí, estoy corriendo como locas y yo no quiero salir en el vídeo entonces estamos aquí en dar a diesel con dogma 1 y vamos a ir a la cascada que bueno vieron ahorita en el mapa a ver qué nos encontramos allá tenemos que hacer misiones como principal en secundaria y a ver cómo va avanzando la historia igual aquí nuestro amigo ariel 2287 nos ha estado ayudando un poquito con ciertas cosas que no entendíamos ya cambiamos a los peones porque no había dado cuenta que estaba sufriendo porque mis peones estaban en la mierda prácticamente eran de nivel bajo tenía el peón del inicio del juego nivel 6 claro que me daban pal culo por todos lados no aguantaba y siempre me daba problemas el cabrón ahora sí ya cambiamos y escogimos un grupo de chicas ahí claro como yo como macho alfa llevando puras viejas claro con razón no mataba yo rápido ah ahora los hago mierda literalmente pobrecito goblins siento pena por ello nada pues bueno cambiamos a los personajes y hay que estarlos cambiando constantemente exceptuando el mío vale el mío si eso fue el paso bien lo otro hay que cambiarlo cada cierto tiempo la mierda ando a dormir en su casa qué pedo porque salen corriendo estas dos locas qué pedo van a ir en modo speedlood Por el tren no me cubre, cierto Oh, me pone de electro No sé quién me la puso Me gusta más la de fuego Ariel Dice ¿Por qué te recomiendan atajos y caminos O con qué personas Hablar los peones aprenden la misión Sí, 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 sé que hablan Y tienen cierta relación, pero Me llama la atención que van Mucho más allá de lo normal Que los personajes normales Se nota más cuando se juega Con peones de otros mundos en línea Ah, ok, vale Sí, pero yo lo que no quiero es que me ayuden Me imagino que estos se están Acostumbrando a mi modo de jugar De hecho la mía está acostumbrada Ya, yo creo ya Pero son más agresivos estos El de nivel 6 era más tranquilón Iba más despacito Estos no, estos van Que se los llevaba el Diablo, que nos van corriendo Que da miedo No sé si esa cazanza se queda hasta atrás No sé si esa cazanza se queda hasta atrás Esa es la cascada. No me gustaría probar esa falla. Llego de aquí y me voy a partir. Andale. Gracias, Hazal. Digo, y no porque no lleve curaciones, sino porque no he aprendido a hacer tantas curaciones. Entonces hay ciertos momentos donde es mejor que te teo. No gastas pociones. A menos por la horita me dan hierba verde. Ve el alto y va. Se las he comprado. Y el dinero aquí me gusta porque como no te hace falta, no es como que te haga falta muchísimo. Tengo que matar conejitos, es cierto. Tampoco es que lo gastes a lo loco. Ah, estúpido humano. No habían dicho esa frase. ¿También le había prestado atención? Ok. Ah, bueno. No, no, no. Igual, al jugarlo en el nivel más alto, es mejorcito porque al final de cuentas ganan más experiencia, eso sí. pero te linchan más rápido si bajan bien así si da gusto meterse a putear gente yo creo que hace rato no me podía meter directamente a batallas tenía yo que aguantarme un rato si es por ahí Ariel o ya te fuiste no nada nada es que como no comentas nada no sabía que por aquí se pudiera y él dice jaja para eso tienes las habilidades tú eres el tanque pues sí es que el hermano perdido y rombles bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol hola y rombles sí sí pero igual y las habilidades no sabía cómo usarlas bien este es algo que si no me gustó porque es real pero no me gustó porque si le cae tantita agua se va a la mierda el aceite tienes que volver a activarla ¿qué es lo que me gustó? ¿qué es lo que me gustó? ariel dice yo ya me acostumbre a llevar varios objetos trato de tener el peso en ligero o muy ligero si puedo y eso también te limita en ciertas cosas porque no puede estar cargando todos los objetos yo tengo la manía de recoger todo lo que encuentro en el camino así sea una porquería me quedo la maña de jugar tanto hunter hunter con todo lo que se te pone en frente eso te aumenta el peso claro así con el respaldo de los con el respaldo de los demás el nivel 25 es otra cosa me hubiera costado con mi maguito la ventaja del guerrero es que el guerrero parece ser que le puede llevar más este más que por la habilidad esa que tiene de cargar más es una clase que normalmente me gusta ya le dejo el daño a los demás de atrás yo prefiero ir más tanque ariel Dice, también depende de la altura y físico de tu personaje. Igual le cortas las partes a los monos. Por ejemplo, esto le cortas la cola y los dejas como con desventaja. Ay, no me jodas. Hola Polaro. Madre, lo que quita ese ataque. Ese ataque de hielo quita un chingo. Así es rapidísimo. Madre, no traje el pico. No traje. Madre, no traje el pico. No hay nada. Bienvenido amiga, roba pajaro a mi árbol. No hay nada. No hay nada. Yo perdí que ya no venía hoy. No hay nada. No hay nada. Si el partido necesita ajuste, ajuste. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Debe estar la piedra esa. Por cierto, ni te dije, bueno, ya te lo digería, pero muchas gracias, Fred. Si no, estaría comiendo pepino todavía con el otro maguito. A mí me fascina, este tipo de juegos a mí me fascina, vuelve el loco. Tiene un dado, ¿no? No. 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 No, 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 no. ¿Hay otra puerta? Ahí arriba, pero no sé qué... Ariel. Dice. Ahí debes poner la palanca. Ah. Sí que había cogido la piedra, no la palanca. Ariel. Dice. ¿Dónde está el elevador? ¿Quién para sabio, no sabio? Es que corto la cola, por puto. Todo va a quedar. Y dan buena experiencia a Choss. Tomar por culo el lagarto. Ariel. Dice. Cuidado con los ataques magicos. Si, ya vi que si. A ver la cola. A mi me preocupan esos que están... Y llegó allá mi mago. Ay, me morí. 27 flexiones. Ah, vale. Era por aquí el poder. Por no saberlo. No, está asqueroso. Si, yo no sé qué. Aquí se murió el ataques. Ah, que el lagarto... Coño, que el lagarto... Nada en el agua. Digo, es un lagarto, ¿verdad? Pareció lógico, pero... La ves un poco ilógico. Ay, mierda. Un ogro. Digo, ya lo he matado antes. Es. Eh, me llevo tu... El lagarto es negra al lagarto. Ah, me quedé sin energía. Ayuda. No mames. Lo que le quitan a mis ayudantes, o- Tardé como dos horas Dos horas matando a uno de estos Estas vergas vienen y le quitan No, madre Le quitan de dos putazos toda la vida No, se pasan de verga No, si se pasan de verga Se pasan de verga Yo estar de dos horas intentando matar a uno de esos No seas pendejo No, se pasan de verga Sinceramente Yo estaré dos putaz horas haciendo Y van esto y lo hacen en dos segundos No, 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 no No, 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 no No, 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 no la mierda la mierda Esto es lo mejor que reporte esto. ¿Qué pedo? ¿Hay agua ahí? ¿Cómo voy a ir por ahí? No me jodas. ¿Cómo voy a ir por ahí si hay agua? Ariel Dice Eso es porque lo atacaron Don la debilidad No pasa, a ver Ariel Dice Tienes que buscar cómo bajar el agua Sí, a eso voy Eso voy a hacer Miren lo que con el ojo que me dieron Por favor, no te preocupes ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No te preocupes, yo estoy aquí. Ahí tengo mucho peso. Ay, pendejo, me maté. Y lo oí, lo oí, pero dije, no, no creo, no pasa nada. El lagarto asqueroso. Pero peguenle al mono ese, que me está matando. No, cabrones. Uy, me mata. No me mata a él, me matan los otros. Pórtale la puta cola para mí. Ah, y es que es de los amarillos. Los amarillos se quitaban un chingo. De los últimos que enfrenté y eso quitaban mucho. ¿Qué piensas que no te estoy viendo o qué? No. No hay miedo que nos recuperara. ¡Me matamos! ¡Me maté! ¡Dale bien! ¡Dale bien! ¡Fueno bien! ¡Gracias! El partido necesita ajuste. Ajuste. ¡Gracias! ¡Bones! ¡Login! ¡Bones! ¡Gracias! ¡Bones! 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 ¡A ver! ¡Uy! ¡Uy! No me pegó, pero... Vieron el de dulce muy chabruso. ¿Vieron? ¡Bones! 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 es que ese es mago si te pierdas tu camino, te necesitas que el peinador pueda combatir en el lado de la 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 de ¡Suscríbete! 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 ¿Será que esto fue lo que yo compré y no lo dejé en el baúl? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ariel! ¡Dice! ¡Dalsa ítems curativos a los peones después con la cruz a la derecha o izquierda se curan solos o la maga se pondrá a curarte! Oh, ok, ok. Oh, ya, ya, vi como... El mataron. Ahí. Te voy a proteger, Ruben. Large or small, any monster can be seen. Large or small, no. A local guinea pig! El mataron, l'apro, no potfiel. El mataron. Yip. 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 Puta madre la agarró, bro. Estoy jodido, bro. Ah, su madre ha tenido suerte, bro. Mierda, la mató. ¿Quién mató? Retrocedan, retrocedan, retrocedan. No conviene matarlo ahí, venga. Retrocedan, locas. Yo he perdido otro peón. Espera. Veremos tus maldades. Por favor, no lo hagas. No, no lo hagas. No, no lo hagas. No, no lo hagas. ¡Eeeeh! ¡Su madre! ¡Míralo! 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 ¡Ya, mátalo! Gracias. Me costó un peón, pero bueno. ¡Míralo! ¿¡Míralo! ¡Ahí me llame. ¡Míralo! 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 ¿Dónde bajamos hace rato? No importa que perdimos un peón, nos murió ahogado mi compa. No importa que perdimos un peón. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muy kind grows better able to serve the more we learn! El camino se rompió aquí, debemos asegurarnos de que nos vayamos a nuestro destino, por favor no lo hagas. Este encampamiento sirve como un buen trabajo contra los monstruos. Espera. Seguimos para guardar los goblins. Seguimos desde aquí, y vamos a estar en el camino de Gran Sol. Nosotros somos un pueblo vagabundo, nacido en un mundo maravilloso. Estamos desde la Rift. Vamos a elegir. ¿Qué será hoy? Vamos a elegir el día. Vamos a elegir el día. ¡Gracias! ¿Qué será hoy? ¡Gracias! 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 ¡Oh, Willoughby! ¡Have you bet! ¡Come again soon! ¡Within this tent sits a riftstone! ¡Touch a riftstone! ¡And you can guide! Creo que fue la que se murió Sí, Arisen Si, Arisen Al menos no se mueren Se mueren en ese momento, pero no se mueren al final Parece bien En este templo se encuentra un riftstone 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 ¿Qué es lo que se va a hacer hoy? ¿Qué es lo que se va a hacer hoy? ¿Qué es lo que se va a hacer hoy? Por aquí vamos a dejar este capítulo chicos, espero os haya gustado. Yo soy Bill, me despido y nos vemos en la próxima. Un saludo, un abrazo, un beso y bye. No olviden suscribirse, comentar, compartir y nos vemos en la próxima. Adiós.